¡AMOR! Hágale, hágale, yo espero Lo primero, o sea, que suene Están fornicando claramente, marica Ellos fornican como tres veces al... Tres veces por horas, más o menos Bueno, Pablo, saca la introducción del video ¿Cómo lo introduzco? ¿Qué? Hey, buenas chavales Estamos aquí en un muy nuevo video con Saray Y el señor Pelicangel aquí presentes Esta para nada es mi casa, pero estoy acá de metido Vamos a hacer el reto de las grajeas asquerosas Le vamos a acopiar a Rubius y a todos los youtubers de 2014 Muchachos, me voy a explicar lo que va a ser el reto de las grajeas asquerosas ¿Pille? Pues, ¿esta es la grajea, sí o qué? La que enfoca, chimbada ¿La voy a enfocar? ¡Eso, ahí! Entonces, pille, estas cositas son unas gomitas de sabores ¿Qué sabor hay, papi? Sabor vómito, sabor diarrea, sabor gusano, sabor tierra, sabor canela, sabor... De todas yo le leo, vea, hay Huevo podrido, gusano, tierra, canela, cereza, algodón de azúcar, gomito, memora ¿Qué es black pepper? Pimienta Pimienta, tierra, bueno, un poco de chimbadas El caso es que vamos a hacer lo siguiente Saray va a tener que preparar unas preguntas de cultura general Saray las va a decir y Pablo, si yo, vamos a tener que dar la respuesta correcta La respuesta correcta gana y el que se equivoque tiene que sacar una grajea Una para usted, una para mí, una para usted, una para mí ¿Cierto? ¿O es el primero que responda? No, no, el primero que responda Ella la dice y tiene que terminar la pregunta O sea, tiene que terminar uno, dos, tres y el que responda más rápido Tiene que terminar, ella tiene que terminar la pregunta Por ejemplo, si yo que sé, ¿cuál es la piedra más grande del mundo? Y termina la pregunta y podemos responder Si respondemos antes, mientras que ella está hablando, no se vale y pierde ¿Listo? Listo, dale pues Me dijeron que no fueran las típicas, ¿verdad? Fueron las típicas Tampoco me va a preguntar en qué año nació Nicola Tesla Yo quiero preguntar en qué año nació el parcero Ok, vas a comenzar así, va Va, hágale pues ¿Ya o qué? Entonces, comenzamos con la primera pregunta ¿Cuál es la nación más pequeña del mundo? El Vaticano Listo No, venga, revuelvalo, revuelvalo Por favor que no sea amarillo, por favor, ni naranja Y la muestra Rojo es bueno Bueno, rojo puede ser No puede saber qué sabor es Sí, vea, puede ser cereza, gusano o canela Gusano Gusano Qué asco Se recombía, vamos a ver a chiquito Tiene agua por ahí Sí, ahí está al lado María Espíritu Santo, amen ¡Maluca! Y es gusano ¡Marica, gusano! Es gusano, marica Dios No, no, pero trague, piro Mi marica, estoy una chima Hay que seguir trayendo 20 a jugar esto, peor Si quieren que se vuelva una serie Aparte de Pablo Si tengamos más gente Quiero 5.000 likes en este video A eso les voy a dar con tres respuestas Para que conteste ¿Cuándo terminó la Segunda Guerra Mundial? A. 1945 B. 1947 C. 1943 A. 1945 Yo dije la A primera No, no, no No, pero yo leí la opción ¿Ves? Yo la leí Creo que sí Ay, decirla Yo creo que sí Uy, me va a salir una casa Una amarilla Una amarilla Es que tiene como puntitos, huevón Uy, ¿qué es eso? ¡Ah, es amarilla! No, eso ni es amarillo ¿Qué es? Es verde Eso puede ser Yo creo que eso es vómito Yo creo que es amarilla, ¿no? ¿Cuál es su gusto? Trenme el foco A ver, ¿esa puede ser? Yo creo que eso es vómito, marica No dice lo bueno No dice lo malo Yo creo que eso es vómito, Nea Acá no dice que es lo bueno Pero puede ser un moco ¡Ah! Dale, va Digo Come moco, como que le está gustando Creo que sí Sabe raro, pero no sabe maluco Yo no es porque tengo COVID Yo no es porque tengo COVID No, es que Mejor yo hubiera esta mierda Que no esté marica Pero la ni está apagada No, pues ahí sabe raro, marica Es mi agüita Marica, ¿ustedes saben que un moco es todo salado? Sí La tercera pregunta ¿En qué país se usa la primera bomba atómica? ¿Va a darle tres respuestas? China Rusia Estados Unidos Japón Japón Yo llegué primero ¿Ustedes saben que es China? No, no, no No, no No, no No, no Chicos, ¿quién? Dos cosas La primera Te adelantó a la pregunta Sí Y aparte de China Ya está en las opciones Claro Vaya que es que China, Japón y Coral hay más chimbadas Yo iría a unificarlo Entonces los dos No, amor, saqué las dos Esa casa acá es para Pablo No, sin ver, sin ver Esa casa acá es para Pablo Por favor No, amor Uy, no, azul Coma puta mierda La azul es mora Bueno, no sé Esa es mora Esa es la única es mora Uy, amor, cometí una punta mierda ¿Qué es eso? ¿Tabes, moco? No, eso es diferente Eso debe ser vómito, huevo Amor, comeme una punta No, amor, no, huevo No está la cajita Venga, a ver, ¿qué es? No, 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 no No es la misma No, manzana, a ver Pasto, pasto Pasto, ah, bueno Pasto Vale, feo Ahora está maluco Mira que está de vómito Y está camuflada Paso Pum Puro paso Puro paso No, tú ya que sabes O da raro Morazo Pablo, Pablo, ni sabe Manzana, yo no sé Es que Puro paso, ya No, no sé si combinó Con alguna de esas Pero bueno Sabe como a Como a huevo ¿Cuál es la obra más importante De la literatura en español? Ah, el Come Pero, ¿por qué? No me dejas terminar Amor, es que no doy opciones No doy opciones Es la pregunta Estudiando opciones No, pero amor, no doy opciones Se la come peli Si o no No, porque es que Se la come por amandoso Termino Pero yo Amor Amor En ningún momento Ya que diéramos opciones Amor En ningún momento Ya que diéramos opciones No, que sí, papi No, amor De dar opciones Que como no sal hay No, es porque yo Si, si, si Amor, escúsa Yo no voy a comer eso Amor, yo le dije Termina la pregunta Y nosotros hemos que responder No doy opciones No doy opciones Pero no se terminan igual Ah, se terminó Lo que yo te la machi Vea, vea Que la come sal hay Claro, no sal hay Agále, ahorita ¿Sabes de ser por ahí Salchicha o una mierda? Ah, eso es salchicha Le creo que eso es salchicha Uy, qué asco Ahora como se sienta Uy, qué asco ¿Sabes salchicha? ¿Sabes salchicha? Uuuuuh No, no, no ¿Cómo se llama Indonacional de Francia? A la Marcelleza A la Marcelleza ¡Este c***** ¿Cómo sabe eso? ¡A la Hidro! ¡Me dio mucho asco! ¡Aaah! 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 ¡Se vomitó! ¡Se vomitó! ¡Aaah! Mira Uy, qué asco ¿Qué es esto? Muestre No tiene el color feo Es grisecito Pimienta Pimienta Ah, bueno Uy, marica Eso es la pura pimienta Uy, te me da agua ¿Cuáles son las notas musicales? Do, re, mi ¿No, re, mi, sol, ácido? No, pero yo empecé Usted empecé, pero yo no puedo interrumpir O sea, usted empecé lo que usted la dé No, no vale A ver, no vale ¿Quién pintó la noche estrellada? Tengo acciones múltiples Relas Hay que decir A, B o C O soltar la respuesta y ya entre las tres que usted diga Tiene que decir A, TAM A o la respuesta A, A, B, C Listo B, Rembrandt C, Velázquez A, Vincent Van Gogh A Sigue con el marica artística Uy, qué asco, a ver ¿Qué es eso? La de pimienta Ah, mi hermosa la pimienta Ah, mejor Marica, eso es la pura pimienta Pura, pura pimienta Yo le como hacen esas maricadas Sin escupir, maricón Ah, ahí tengo otra A ver ¿Cuál es el primer elemento de la tabla periódica? Lo voy a decir No, no, perdón Pero ¿lo va a decir o no lo va a decir? Diga opciones o no Dígala A, Helio B, Argon, C, Hidrogeno Helio A, Helio Yo dije primero Yo dije A Pero yo dije A Pero yo dije A No Ahoritica, hace un momentico cuadramos que hay que decir con la A Pero no cuadramos Hace un momentico cuadramos que hay que decir con la A No, chiquen primero Chicos, ninguna de esas ¿Qué? Yo me estoy tocando los dos Yo me estoy tocando los dos Yo estoy tocando la suya Yo estoy tocando la unidad Le voy a casa La puta mierda Eso es cereza, huevón Yo empecé a sacar un huevo podrio Uy, cuando empecé a sacar un huevo podrio Lo juro que aquí me va a vomitar, huevón No ¿Qué es esto? Bueno, esto es sierra Lo juro que es eso, no puede ser una mala La única mala roja es Gusano Gusano Es que ahorita el azul me supo mierda La helicera Hasta riquísimo Sierra, huevón Que me da agua Uy, marica, gas Hey, no ¿Qué? ¿Carchicha? Gas Ahí no sale algún sabor como parafina, abuela Eso sabe abuela Pica y todo, huevo, como si tuvieramos el cabrón Eh, canela Es canela ¿Canela? Sí Ah, raro Yo fue el trompa, va A ver, ¿cuál es el ave voladora más grande del mundo? ¿Cuál es qué? El ave voladora más grande del mundo Voladora de co De opciones, de opciones ¡Hue puta! A, águila real B, condor andino C, al co ¡B, condor andino! ¡No, no, no! ¡Dios, al chico! 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 ¡Hue puta, que sea una amarilla bien asquerosa, una blanca, una amarilla ¡Otra roba! ¡Coma mierda, Lea! ¡Hue puta, mía! Pero eso es que van saliendo a mierda marica O gusano, canela o cereza Están bastantes, son como cuatro fruticos ¿Cómo trae canela? ¿Otra canela? ¿Cuál es el único mamífero capaz de volar? ¿Verdad, yo sé, no o no? ¡Hue puta mamífero! ¡El murciélago! ¡Hue puta! ¡Uy, malo, soy muy tonto el murciélago! ¡Huega no! ¡Me da, yo soy youtuber, no sé qué espera de mí, güey! ¡Por favor, me da, me da! ¡No, no, 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 no! ¿Qué sabes, qué sabes? ¡Por favor, mirad! ¡Yo le digo, yo le digo! ¿Qué tengo de comida? ¿Qué es eso? ¡Es gris! ¡Ah, maricas! ¡No, coma mierda! ¡Otra pimienta! ¡Esas pimientas, esas pimientas! ¡Ocaso, otra vez es mal parida! ¡Gape, ya la cambio por esa! ¡No, sí, muy medio, puta! ¡Gape, vamos a hacer lo siguiente! Última pregunta a estos huevos podridos. Última pregunta. Mi amor, ¿hay opciones o no hay opciones? ¿Eh, doy una con opciones? Pero tiene una pregunta bien dura, mi amor. Muchachos, huevos podridos, última pregunta. A ver, esta. ¿Pero vas a dar opciones o no? No. ¿Dónde he encontrado la capa de ozono? En las dos, en la... Diez yo primero, diez yo primero, diez yo primero, diez yo primero y me vamos a matar. ¡Contestó, papá, amor! ¡Contestó, papá, amor! ¡Contestó, papá, Dios primero y me vamos a matar! Vení, 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 yo te lo voy a dar. Amor, esa es la grabación, amor, esa es la grabación. Escuchame, escúchame, si termina ese directo, ¿sabas de mi casa? Listo. Vení, vení, vení. Te lo voy a dar, pa, pa. Y hay que tragarnos, ¿te digo? Dijo que sin agua, ¿no? Bye, bye. ¡Qué asco! ¡Ay, marito! ¡Ay, qué asco! ¡Rico, rico! ¡Uy, mar! ¡No, dinagua! ¡Ya, ya, va a tomar, Maricela! ¡Ay, qué asco! ¡Crua de huevo! ¡Le voy a dejarme un besito! ¡Un besito con sabor a mierda! ¡Uy, qué puta! ¡Se la pasó! ¡Ya! ¡Una mierda! ¡No! ¡No! Pablo, ¿cómo es usted una de parado? ¡No! ¿Cómo hace una, marica? ¡Una, una! ¡Sí! ¡Muchachos, que Pablo se coma una! ¡Que Pablo se coma una! ¡Por, Pablo, una! ¡Marica, a vos te tocaron todas buenas! ¡Mira, me interesa, está, marica! ¡A vos te tocaron todas buenas! ¡A vos te tocaron todas buenas! ¡Huevo podrido! ¡No, papi, la tiene que tragar! ¡Yo la tragué mal parido y sin agua! ¡Ya no puedo humitarlo! ¡Ah! ¡Haciendo espacio, marica! ¡No, marica, jalento! ¡No, no! ¡A qué tarde! ¡No! ¡Ahora dice que le sale rico este huev** ¡No, no! ¡No, huev**! ¡No, tame primero! ¡Casco! ¡No, no, no! ¡Tragué! ¡Tragué! ¡Ah! ¡Con que asco! ¡Venga! ¡Ah! ¡Amor, sí que usted! ¡Muchachos, pasará ahí! ¡Amor, vengan pues! ¡No, no, no! ¡Los tres! ¡Amor, vengan pues! ¡Amor, vea esa! ¡Qué puta mierda! ¡Será de oídos! ¡Vamos, vengan aquí en cámara! ¡Esa será de las asquerosas a las menos asquerosas! ¡Será! ¡Será de oídos! ¡Uy, no! ¡Vamos a los ojos vómitos! ¡Sí! ¡Ay! ¡Alfadido! ¡Alfadido! ¡Si yo cuento ahí una! ¡No, zapad, me está bien! ¡No, no! Muchachos, hasta aquí el maravilloso video del día de hoy ¡Vamos a los despidarnos! ¡No voy a bugar esta puta mierda! ¡Chimba de experiencia, claro! ¡Malparido! ¡Pico de negras nalgas, se me cuidan! Muchos, ya saben, mucho apoyo en este video y traemos a más streamers barra youtubers a ahogar esta mierda comunes Así que sin nada más que decirle, muchachos El Pelícano, el perro y mi amor ¡Se despiden! ¿Qué iba a decir? ¡Se despiden! ¡Los queremos mucho! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!